¿Qué tal? Muchas bendiciones. Bienvenido a nuestro podcast Hablemos de Todo. Ya estamos en el episodio número 15. Ya hay 15 podcasts que usted puede disfrutar a través de nuestro canal profético y a través de nuestras plataformas de audio como Apple Podcast y como Spotify. Así que hay 15 mensajes extraordinarios acerca de lo que Dios nos está hablando en el ahora. Mi cielo, qué bendición estar en este podcast y estoy muy contento por el día de hoy, ya que acá en Estados Unidos se celebra el Día de las Madres, así que feliz Día de las Madres y a todas las madres que nos escuchan y a aquellas futuras madres que Dios las tiene en un tiempo de espera. Viene tu rompimiento garantizado en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, para mí un gusto saludarlos nuevamente en este episodio. Hoy traemos un tema muy bendecido, muy edificante, que bueno, lo que todos tenemos que saber es acerca de cómo edificar atmósferas espirituales, cómo tú vas a edificar la atmósfera de tu casa, porque muchas veces la gente piensa que, bueno, la presencia o lo que yo experimento en la iglesia, en el evento, es solamente allá afuera. Pero no saben que nosotros, que somos portadores, que cargamos al Espíritu Santo, a todo lugar donde nosotros vamos y a todo lugar donde nosotros estemos, nosotros somos portadores de esa presencia y por ende podemos ser agentes de cambio de atmósferas, verdad, de transformar atmósfera. Y qué nos puedes decir tú acerca de este tema, porque el Señor te puso que habláramos acerca de atmósfera. Bueno, desde hace muchos días atrás, amor, el Espíritu Santo me ha estado inquietando sobre lo que son las atmósferas espirituales. Y aunque muchas veces hemos hablado de atmósferas espirituales, siempre hay una revelación fresca de parte del Señor. Ahora, una de las cosas que yo he entendido, que según el nivel de atmósfera que tú cargues, porque todos acá cargamos una atmósfera, en este estudio hay una atmósfera profética. ¿Por qué? Porque aquí estamos nosotros y constantemente la estamos edificando. Ya yo te voy a enseñar cómo edificar una atmósfera en tu casa, en tu trabajo, en tu zona donde estás constantemente y créeme que te va a ser de mucha bendición. Entonces, una de las cosas que yo he entendido, amor, que es muy fácil que una atmósfera se contamine. Porque así como hay atmósferas espirituales buenas, a donde está la presencia de Dios, también hay atmósferas que no son tan buenas y las vamos a denominar atmósferas demoníacas. Un ejemplo, en una casa donde solamente hay pleitos, donde hay gritos, a donde a través del televisor se ven películas de terror, películas de miedo, películas de suspenso, o películas a donde haya mucha sangre, donde sea una película dedicada, inclusive caricaturas que son dedicadas, que tienen mensajes subliminales. Entonces, todo eso a donde usted expone a sus hijos subliminalmente en el inconsciente de los niños, las películas que son caricaturas, entre comillas, desatan hechizos sobre los niños y sobre las personas que lo ven. Y después decimos que por qué nuestro hijo no quiere dormir, por qué escucha voces antes de dormir, por qué no quiere ir al baño solo, porque dice que hay cosas en el baño, porque todas estas cosas, aunque usted no lo crea, tienen que ver con la atmósfera espiritual de tu casa, de tu apartamento, departamento, como usted le llame. Los negocios tienen una atmósfera. A usted no le ha tocado ir, amor, a una casa donde tú has llegado, que usted dice, uy, aquí como que la atmósfera se siente tensa, como que se siente pesada. Bueno, eso tiene que ver por la actividad espiritual que está en esa atmósfera. Sí, entonces lo que uno dice es que el mundo espiritual es muy real, es real. Y la atmósfera, o sea, mire lo que dice la palabra que dice en Santiago 3D, es de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y dice Proverbios 10.32, los labios del justo destilan bondad, de la boca del malvado brota perversidad. Solamente cuando nosotros hablamos, dice la palabra que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Entonces solamente cuando nosotros hablamos, tú piensas que esas palabras se van, pero verdaderamente cuando tú hablas, esas palabras quedan en ese lugar donde tú estás. Y ahí se va edificando algo. Entonces por eso, de pronto, como tú decías, en una casa donde hay constante riña, contienda, palabras, insultos, pues evidentemente ahí hay actitudes, ahí hay una atmósfera, verdad, que evidentemente no está llena de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo es muy probable o garantizado que está contristado. Y nuestra meta tiene que ser que Él se sienta bienvenido, que el Espíritu Santo se sienta bienvenido, que su presencia pueda fluir en nuestro hogar, para que pueda haber paz, para que pueda haber descanso para todos los que están allí, para que pueda haber reposo, para que pueda haber una atmósfera donde está la presencia de Dios y que todos la podamos experimentar. Yo no sé, pero muchas veces yo cuando llego, por ejemplo, nosotros que llegamos a nuestra casa, cuando llegamos a nuestra casa yo siento que llegué a mi burbuja. O sea, yo siento cuando estamos de viaje o lo que sea, yo siento que llegué a mi burbuja, a mi oasis, a mi Edén, yo quiero estar aquí, yo quiero, sabes, yo me siento a gusto con la atmósfera de mi casa. Y cuando hay algo que de pronto yo me siento incómodo o algo, de una vez tomamos acción sobre eso. Comenzar a reprender, liberar los aires. Que eso es muy importante. Usted tiene autoridad en su boca para usted decir, ¿sabes qué? Estoy cansada de que en mi casa esto es lo que yo siento. Estoy cansada de esta casa, de esta pesadez, de esto que siento en mi espíritu, que siento algo en mi cuerpo físicamente o en mi espíritu. Hay algo que me incomoda, que me inquieta, que me molesta. O sea, entonces allí usted tiene que tomar esa autoridad que tenemos y comenzar a orar, comenzar a limpiar los aires, comenzar a invitar al Espíritu Santo de Dios que tome posesión, que tome autoridad, que venga y reine sobre ese lugar, sobre los aires, sobre la atmósfera. Y ahora en un ratito le vamos a explicar más, pero es bien importante que uno pueda identificar eso. O sea, muchas veces tú llegas a un lugar y dices, wow, pero ¿por qué mi cuerpo siente esto? Muchas veces nuestro cuerpo físico percibe las atmósferas. Uno de pronto va a un territorio, va a un lugar. A un hotel. A un hotel. Y tu cuerpo percibe, recibe algo. Entonces uno tiene que estar apercibido, tener discernimiento y estar alerta para uno poder venir a quebrantar todo eso en oración. Amor, y muchas veces simplemente quizás tú llegas a un lugar, no tienes que necesariamente sentir algo para saber que algo está operando ahí. Exacto. Un ejemplo, cada vez que nosotros viajamos a predicar la palabra del Señor, obviamente las personas que nos invitan pues nos hospedan en un hotel. Cuando llegamos al hotel, lo primero que hacemos mi esposa y yo es a limpiar los aires. Sí. ¿Cómo la limpiamos? Reprendiendo. O sea, no hay que explicar mucho qué es lo que hay en un hotel regularmente. Comenzamos a santificar la cama, las sábanas, el baño, las ventanas. Comenzamos a declarar que ángeles están en la ventana. Comenzamos a remover hablando en lenguas espirituales. Sí. Profetizando una atmósfera de descanso, una atmósfera de revelación. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en un hotel que hay adulterio, fornicación, cualquier pecado sexual. Sencillamente toda la gente que se ha quedado. Personas que llegan ahí, que traen sus propias atmósferas y todo esto contamina. Y mira amor, si esto es tan importante porque la Biblia habla de una historia que siempre me llamó la atención. Sí. Cuando yo era evangelista prediqué mil veces este pasaje bíblico, pero hace unos cuantos años atrás, cuando el Espíritu Santo me comenzó a revelar lo que era una atmósfera, entonces entendí este pasaje bíblico y es el del ciego de Bethsaida. Dice la Biblia, amor, en Marcos capítulo 8, versículo 22, que había un ciego que le trajeron a Jesús y le rogaban que lo tocase, simplemente que lo tocase para Jesús hacer un milagro en Bethsaida. Pero dice la Biblia que entonces Jesús tomando al ciego, dice que lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso la mano y le preguntó si veía algo. Los siguientes versículos vemos que fue un milagro progresivo. Primera vez Jesús le pone las manos, el ciego comienza a ver borroso, comienza a ver a la gente como si fueran árboles. Y por segunda vez Jesús ora por él, le habla a la ceguera y viene la claridad sobre sus ojos y el que era ciego ahora ve claramente. Ahora, me llama la atención que por qué Jesús, siendo el ungido, siendo el hombre de los milagros, siendo el hombre que multiplica los panes y los peces, siendo el hombre de la hora, la gloria de Dios manifestada en un hombre, por qué no obró el milagro en la aldea de Bethsaida? Porque él lo llevó de la mano y lo sacó de la aldea. Y aquí es que está la revelación, es porque Jesús algo vio en el ámbito espiritual que no dejaba que el ciego pudiera recibir el milagro. Por eso es que hay atmósferas espirituales que a usted lo limitan en su crecimiento. Hay atmósferas espirituales y voy a decirlo, inclusive iglesias, donde se limita tu desarrollo en el ámbito profético. No creen en lo profético, otros no creen en lo apostólico, etcétera. No creen en los milagros, no creen en liberación y todas estas atmósferas de alguna u otra manera limitan tu desarrollo y limitan tu crecimiento, inclusive tu milagro. Jesús lo tuvo que sacar de la atmósfera, que esa atmósfera es lo que determinaba que él era ciego. Porque era lo que él conocía. Es más, lo conocían como el ciego de Bethsaida. No lo conocían ni por el nombre, sino por su condición. Entonces, esa atmósfera lo tenía condicionado a un estándar, a un nivel. Él lo tenía en una ley del tope, a donde nunca él iba a poder recibir un milagro mientras estuviera en esa atmósfera. Por eso es que este es un tiempo, amor, donde Dios nos ha estado inquietando a que vayamos por una atmósfera diferente. Una atmósfera que la comencemos a edificar para nosotros poder experimentar lo que Dios quiere que experimentemos en cada transición de nuestra vida. Sí, y es un tiempo en donde tenemos que cuidar nuestra atmósfera y en donde nosotros somos responsables de la atmósfera de nuestra casa. Nosotros somos responsables de lo que está operando en nuestra casa y tenemos que asumir esa responsabilidad, tomar responsabilidad, tomar responsabilidad de la atmósfera que nos rodea, de por qué esto está así, por qué está pasando esto en nuestra casa, por qué hay cosas que de pronto se han estancado, qué estoy hablando yo. Tomar más conciencia, más responsabilidad, vigilar más. O sea, David decía, Señor, pon guardo en mi boca, vigilar más qué estoy hablando, cómo me estoy expresando, qué ha salido de mi boca últimamente. Poder vigilar esas palabras que han venido a, que han construido estas atmósferas. Es bien importante eso. Entonces uno tiene que poder identificar para saber, mira, yo últimamente he estado hablando, he dicho muchas palabras, he estado diciendo de pronto, tengo maledicencia, tengo un problema con maledicencia. Mucha gente hoy día, hijos de Dios, luchan con esta área de su vida. Tienen, dicen aún malas palabras, expresan groserías, todo eso va creando una atmósfera y va contristando al Espíritu Santo. Y no queremos que él se contriste hasta el punto en que su presencia ya, ya tú no la sientas o no experimentes esa convicción del Espíritu Santo de que él te diga, mira, o te redargulla, mira, tienes que hacer esto, tienes que cambiar. Entonces es bien importante, es bien importante eso, entender que tenemos que vigilar porque una atmósfera se edifica. O sea, nosotros podemos edificar la atmósfera. Y miren lo que dicen, la palabra dice, el Señor dice, dice en su palabra que así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Entonces, si usted comienza a hablar la palabra de Dios en ese lugar, esa palabra que usted está hablando y declarando va a responder creando una atmósfera conforme a lo que usted está hablando de la palabra de Dios. Entonces, es bien importante que usted entienda esto. ¿Cómo usted lo va a comenzar a edificar una atmósfera en su casa? Pues usted lo va a comenzar a hacer con palabras, usted lo va a comenzar a hacer con oración, con alabanza, con adoración, poniendo la palabra de Dios, la adoración, música, comenzando a declarar la palabra. Señor, eres bienvenido a mi casa. Buenos días, Espíritu Santo, eres bienvenido en este día. Entra, ven, muévete con libertad aquí, haz lo que tú quieras hacer. Ven acá, ven a habitar, llamando al Espíritu Santo que ya está allí y Él quiere moverse con libertad en tu casa, pero está esperando que tú comienzas a abrir tu boca y comiences a invitarlo y a edificar esa atmósfera con fe, declarando la palabra del Señor, emitiendo decretos. Señor, yo declaro que mi casa es un lugar de paz, que mi casa es un lugar de reposo, que aquí habita tu presencia, comenzar a edificar esa atmósfera, esa atmósfera para que el Señor pueda habitar y esa atmósfera se convierta en un lugar de milagros, de presencia de Dios. Ahora, mucha gente dirá, bueno, voy a poner adoración todo el día en la televisión y voy a poner a que corra el app de la Biblia para que se hable la palabra. O sea, eso es parte, nosotros poner una atmósfera de adoración, de alabanza, pero lo más importante es que tu vida sea una vida de sacrificio. Amén, amén. O sea, que vivas una vida de santidad. Claro. Una vida de rectitud, con un corazón agradecido para Dios y que seas una persona de oración, una persona que ayuna en su casa, que hace vigilia de intercesión. Amor, se ha perdido la gente, el pueblo desde este siglo no sabe lo que es la vigilia. Es amanecer intercediendo toda la noche, adorando a Dios, haciendo declaraciones proféticas, reprendiendo, desatando, activando cosas en el ámbito espiritual. Pero para usted poder hacer esto, tienes que tener una vida recta delante de Dios. ¿Para qué? Para que entonces la atmósfera del Espíritu Santo descienda y esa atmósfera cree una atmósfera a tu alrededor o en tu hogar. Y lo más tremendo de esto, amor, que esa atmósfera que tú creas en la intimidad, porque tu hogar es un lugar de intimidad. Cuando tú creas esta atmósfera de intimidad, cuando tú sales afuera, al supermercado, sales a un lugar, sales a predicar, sales al cine, esa atmósfera no se queda en tu casa solamente. Va contigo. La atmósfera va contigo a donde tú vayas, porque aunque hay lugares físicos que tienen atmósfera, la atmósfera más fuerte es cuando tú llegas y desprendes lo que cargas por dentro. Entonces, ahí es a donde se produce lo sobrenatural del Espíritu Santo. Jesús tenía una atmósfera que a donde él llegaba, los enfermos se sanaban, los ciegos se sanaban, los endemoniados eran libres, operaban los milagros, lo sobrenatural sucedía, el mar le obedecía, el viento le obedecía. Era algo tan sobrenatural la atmósfera de Jesús que inclusive los discípulos dijeron, bueno, Jesús, enséñanos a orar, porque ellos entendían que el lugar de oración era algo tan necesario para lo que Jesús obraba en el ámbito de lo natural, hablando en lo natural, en el día a día. Por eso es importante que la atmósfera espiritual usted le edifique a través de su compromiso y a través de su sacrificio espiritual para nuestro Dios. Amén, amén. Y en una atmósfera, en una atmósfera correcta, siempre el Señor va a estar listo para producir un milagro, porque mira, lo contabas tú con esa palabra en que estabas hablando y enseñando cómo el Señor, cómo el Señor no pudo obrar un milagro en esa atmósfera, porque necesitaba una atmósfera correcta para Él poder obrar un milagro. Claro, hay otros elementos importantes para que el milagro ocurra, por supuesto que sí, pero acá estamos enfocándonos en el punto de cómo nosotros tenemos que edificar la atmósfera. Ahora, mucha gente que está ahí escuchándonos puede decir, bueno, como ya veo, yo sé, tengo que cambiar lo que he hablado, puedo identificar que la atmósfera en mi casa no está bien, en mi trabajo. ¿Qué debo yo ahora hacer? O sea, ¿qué es lo que tengo yo que hacer ahora para poder transformar la atmósfera de mi casa? O sea, para poder transformar la atmósfera de mi trabajo, de la iglesia en la que yo estoy. ¿Cómo yo puedo ser ese agente que Dios use para cambiar la atmósfera? Bueno, lo primero es que para nosotros transformar nuestra atmósfera, primero tenemos que transformar nosotros. Recuerde que usted es producto de la atmósfera a donde usted habita. Ahora, cuando usted se va a convertir en un transformador de atmósferas, lo primero es que tienes que reconocer la condición en la que estás. Hasta que usted no reconozca su condición, usted no va a poder transformar su atmósfera. Recuerda que somos producto de lo que no vemos. Amén. El autor a los hebreos dijo que lo que se ve, hablando del mundo natural, es producto de lo que no se ve. En otras palabras, es producto de un ámbito espiritual. Porque las atmósferas son de carácter espiritual. Recuerda que las atmósferas son espirituales. Estamos hablando cosas del espíritu. Ahora, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer la atmósfera que tienes ahora para que entonces cambie tu condición. Una vez que usted identifique la condición que usted tiene, entonces vas a poder comenzar a cerrar con esas puertas si es pecado, si es deshonra, si es pasividad, si es descuido. O sea, tienes que identificar si estás hablando mal, si en vez de declarar palabras de bendición estás hablando palabras de queja, si eres víctima siempre de todo, si cargas un espíritu de víctima, si encargas un espíritu de tristeza o tienes depresión. O sea, tienes que identificar porque usted no va a poder cambiar lo que primero usted no identifica y lo que no reconoce. Porque hay personas que identifican el problema, pero no hacen nada, no reconocen que necesitan cambiar, entonces su atmósfera va a seguir igual. También tienes que comenzar, una vez que usted identifique el problema, identifique qué es lo que está contaminando tu atmósfera. Vas a tener que comenzar a edificarla. ¿Cómo la vas a edificar? A través de oración, a través de ayunos, a través de declaraciones proféticas, de promesas en la palabra. A mí me gusta orar con la palabra. Y eso yo lo hacía muchísimo, muchísimo. Recuerdo cuando no sabía qué orar, yo agarraba un salmo y lo comenzaba a declarar. Oraba ese salmo y ya. Hasta que me terminaba el salmo, se me pasaba una hora y no sabía ni cómo. Bueno, de esa forma, usted tiene que comenzar aplicando lo que aplicamos a inicio de año, lo que decimos el cordón de los tres dobleces. A través de la oración, a través del ayuno y a través de la honra. Amén. De la honra a Dios. Sí. Número tres, o número siguiente punto, cambia tu lenguaje. Esto es bien, bien, bien importante que usted lo entienda. Sí, es bien importante. Cambiar nuestra forma de hablar. Sí, porque nuestras palabras van a formar y están formando la atmósfera donde vivimos, donde estamos, del trabajo, de todo lo que hacemos, lo que hablamos hace un rato, poder vigilar lo que sale continuamente de nuestra boca. Sí, también tenemos que comenzar a declarar palabras de bendición. ¿Y cómo son palabras de bendición? Agarra todos los versículos que sean de bendición. Un ejemplo, agarra el salmo 23 y comience. Señor, tu palabra dice. Amén. Que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Yo declaro sobre esta atmósfera, acuérdate que se edifican con palabras, que nada me va a faltar. Tú eres mi pastor, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra, no temeré. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que responde. El Dios que contesta. El Dios sobrenatural. Y usted comienza a edificar la atmósfera a través de la honra a nuestro Dios, a través de palabras. La honra no tiene que ver solamente con dinero. La honra es una actitud del corazón. Amén. Yo honro a mi esposa a través de palabras. La honro también a través de tratos, a través de darle algo que tenga valor o de cuidarla simplemente. Eso también es una forma de honrar. Y a Dios se le honra de todas las formas, no solamente con dinero, a través de palabras. Por eso es que Jesús dijo, cuando oréis, oréis así. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, honrado sea tu nombre. Comenzar a declarar palabras de bendición. Todo lo que usted habla se acumula en el ámbito espiritual. Que más, usted tiene que invitar al Espíritu Santo a que venga a tu casa. Nosotros constantemente, Espíritu Santo, este es tu hogar. Aquí está tu casa. Que tu presencia venga a tu reino. Este es el lugar donde tú puedes reposar. Invitar al Espíritu Santo. Que más, honrando a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y mi cielo, yo estoy creyendo que cuando hay un cambio de atmósfera, hay un cambio en la atmósfera, tu vida va a ser transformada. Vas a caminar confiado. Vas a caminar con una atmósfera correcta. Una atmósfera de gozo. Una atmósfera de fe. Un lenguaje correcto. Y lo más tremendo, que lo que tú edifiques, si usted está casado, usted tiene un matrimonio, o ya son una familia, que ya tienes hijos. La atmósfera que tú edifiques con tu compañero, con tu compañera de vida, va a traer beneficios a los hijos que usted tiene. ¿Por qué? Porque van a crecer en una atmósfera correcta. Y eso que va a pasar, que Dios va a tener un trato con tus hijos. Le va a tener un encuentro con ellos. ¿Por qué? Porque es en la atmósfera a la que ellos han sido expuestos. Amén. Así es. Todo lo que nosotros hagamos y esa atmósfera, ellos también la van a aportar a todo lugar, a donde ellos vayan, a la escuela, si van a la escuela o lo que sea. Ellos van a aportar esa atmósfera con ellos. Por eso es bien importante vigilar, no solamente por nosotros, por nuestra casa, sino también por nuestros hijos. Bueno, mi cielo, ya hablamos un poquito sobre lo que son las atmósferas espirituales. Yo quiero saludar a todas las personas que nos ven, a los que nos escuchan. Quiero saber qué opinas acerca de este tema que te acabamos de hablar. Quiero que comentes en la caja de los comentarios. Y si a ustedes de las personas como a mí, que cuando vamos manejando, te gusta poner el radio, te gusta poner una predicación, estos podcasts también están disponibles en audio. A través de nuestro podcast, hablemos de todo en Spotify, en Apple Podcast. Usted lo puede escuchar y sé que va a ser de mucha, de mucha bendición. Así que bueno, nos vemos en otro episodio, hablemos de todo, otro episodio de nuestro podcast. Así que hasta la próxima.